Como médicos asesores CCMA, Excelencia en Salud Si le puedo decir que es una infección de las vías respiratorias Y que es muy fuerte si no se toman los controles Ya que eso a la larga les puede generar infarto Hay varios tipos de asma, por lo menos hay asma alérgica Hay asma por el ambiente, por la contaminación, los cambios de temperatura Bueno, el asma de los niños yo sé que es una infección que ataca los pulmones Bueno, yo considero que el asma es una enfermedad de tipo respiratorio Que afecta sobre todo a los niños Te lo digo porque tengo un bebé, uno de mis bebés, el mayor Sufrió de problemas respiratorios por la aspiración que adquirió al nacer Y también me imagino que está por los vías, por el clima Sobre todo con la humedad Estos tiempos que de repente están en tiempo de calor, agarras un aguacero Y bueno, puede ocurrir este tipo de enfermedad Bueno, la verdad que yo tengo todos los sueños de pequeño Han sido asmáticos, problemas respiratorios Supongo la humedad, la lluvia y todas esas cuestiones Yo soy asmática desde el nacimiento Mi hija lo es a partir de los 12 meses Ella empezó con estados de neumonía seguidos Posterior a eso se le fue haciendo tratamiento local en los hospitales A los que visitaba Y ahorita actualmente, después de los 15 meses La vio un hemonólogo infantil, el doctor Ramón Albornoz Y ella ha sufrido Ya las crisis son más pequeñas, o sea, menos seguidas Ella más que todo sufre de factores ambientales De todas maneras en mi casa son asmáticos Desde mi abuelo para acá Sufrimos casi todos de asma Solo que, o sea, hasta donde yo he podido ver Todas las crisis de asma no son iguales En mi caso es olores Este... Olores muy fuertes En el caso de ella, más que todo los factores ambientales Cuando llueve Existen cambios climáticos así Y muy seguidos Cuando existen las quemas de basura Demasiado seguidas Ella manifiesta crisis de asma Muy severas y más seguidas En el caso de mi hija Bueno, en un principio Cuando no conocía que era asmática totalmente Se le hacían tratamientos de esteroides Y... Como la hidrocortisona Y las nebulizaciones Que a mí me llevaron a una obesidad demasiado fuerte Pues ella ya ahora Se le aplican sus broncolidatadores Sus bombas de... Como el vanahir y otras que existen Y ya se los jarabe Y así ella ha ido mejorando Generalmente uno asocia el asma Como algo que no tiene importancia ¿No? Porque siempre decimos No, no hay importancia para el asma Es solo El no poder respirar un ratico Y no es así O sea, generalmente Cuando tenemos crisis asmática Cualquier cosa en nuestro hogar Como hasta la cosa más insignificante Como es un desinfectante Un peluche Un muñeco Un olor fuerte Alguien que fuma En nuestro hogar Es problemático Para una persona Que recién está manifestando Sus primeros síntomas con el asma Eso Hasta donde yo he concluido Es peligroso Porque existen momentos En que Existen lo que llaman Paros respiratorios Y nosotros no los vemos Sino hasta que ya O sea Decimos que no podemos tener remedio Pero sí existen muchas maneras De hacer eso Como una enfermedad más controlable Hola amigos Bienvenidos a una nueva edición De su programa Gente que sabe El programa informativo Del Centro Clínico Médicos Asesores En esta oportunidad Vamos a tocar Un tema de suma importancia Vamos a hablar acerca Del asma bronquial En el niño Como pudieron ver Es antesala Que preparó Todo el equipo De producción De gente que sabe Para llevarles a ustedes Toda esa información Precisa y clara Acerca de lo que es El asma bronquial En el niño Y para tocar Tan interesante tema Tenemos en nuestro estudio A un especialista Que de verdad Para mí Es un honor Es un placer Presentarlo Acá en Gente que sabe Porque Integra Actualmente Las filas De los especialistas Del Centro Clínico Médicos Asesores Se estrena En el Centro Clínico Médicos Asesores A pesar de que tiene Una larga trayectoria Se va a estrenar En el Centro Clínico Médicos Asesores Como lo es El pediatra Neumonólogo Doctor Ramón Alborno Doctor Bienvenido a su espacio Gente que sabe Bueno Muchísimas gracias Vanessa Por tu invitación Gracias al canal Gracias a tu programa Que de verdad Ha tenido Una muy buena aceptación Gran audiencia Gran público Y bueno Siempre dispuesto A asistir A colaborar A enseñar A educar Una de las cosas Prioridades en medicina Es la educación Y esta es la oportunidad Que me ofrece Es muy buena Y muy grande Y muy satisfactoria Para mí Me siento muy contento De estar aquí contigo Así es doctor Pero vamos a entrar de lleno Porque le recordamos A todos nuestros queridos Televidentes Que estamos totalmente En vivo Y que puede comunicarse Con nosotros A través del 0424 617 3126 Para plantearnos Cualquier comentario Sugerencia O duda Que tenga Acerca del asma bronquial En el niño Pero doctor Vamos a iniciar Explicando En que consiste Que consiste El asma bronquial En el niño Bueno Realmente como puede ver En el micro que presentaron Veo que hay muchas personas Que están Bastante distantes De lo que es la realidad En asma Sin embargo La última señora Que presentaste Está bastante cercana Porque si se quiere Es una persona Que ha vivido Muy de cerca La enfermedad Porque toda la familia Y la niña Han sido asmáticos El asma Se pudiera definir Y lo que dicen Los consensos De medicina Es que es un trastorno Inflamatorio Crónico De la vía aérea Que se va a caracterizar Fundamentalmente Desde el punto de vista Clínico O sea De los síntomas Que presenta el paciente Por principalmente Tos Una tos Que es persistente Continua Que se manifiesta A través del tiempo Y que generalmente Tiene un predominio De horario Que es en las noches Una tos nocturna Que puede estar Acompañada De dificultad Para respirar Lo que denominamos Desde el punto de vista Médico Dimea O presión Toráxica Que son los principales Síntomas De la enfermedad ¿A qué edad Es más frecuente Que se presente El asma En los niños? Ok El asma Es una enfermedad Muy poligénica O polifacética Tiene diferentes Maneras de presentarse Ok No hay estipulado Un rango De edad Para nosotros decir El asma Se presenta A esta edad Generalmente Se menciona Que puede presentarse Hacia los 12 meses O sea Hacia el año De edad Otros niños Los pueden presentar Hacia los 3 años Y otros pueden hacer Asma Inclusive Hacia los 6 años O sea Que no es Un patrón Es preestablecido Ya un Algo que pudiéramos Decir Que es Que es Pragmático Que es una ley No, no Pudiera haber diferencias Dependiendo del Del niño Y de la persona Así es Tenemos unas láminas Que usted trajo Para acá Para gente que sabe Para CMC Televisión Es bueno que nuestro Equipo de producción Las coloque Para que usted pueda Explicar detalladamente En que consiste Ese proceso Del asma bronquial En el niño No se si ya Lo tienen allí Bueno Esa lámina Que están viendo A continuación Es una lámina Muy importante Porque lo principal Y lo primordial Es saber que El asma Es una enfermedad De los bronquios Que sucede Cuando nosotros Inhalamos Y exhalamos Ok Estamos tomando Y expeliendo Oxígeno O aire Perdón Esa toma de aire Se da en el asma De manera normal Pero que sucede En el bronquio Como es una enfermedad Del bronquio Se establecen dos eventos Que son muy importantes Que son En principal La inflamación Existe una inflamación A nivel de la mucosa Que es lo que recubre Por dentro El bronquio Esa inflamación Trae posteriormente Con el pasar del tiempo Y cuando se expone A factores Que pudieran ocasionar Crisis Una constricción O sea Un cierre De ese bronquio Y ahí lo pueden ver Existe una inflamación Y una constricción Del bronquio Lo que trae Como consecuencia Que el aire Quizás Puede entrar Pero se le dificulta Salir Y si vemos La otra lámina ¿Verdad? Que el equipo de producción Puede presentar Es que ustedes pueden ver Allí principalmente Lo que sucede En el bronquio Fíjense Abajo Lo que sucede En la lámina de amarillo Vemos un bronquio Que no está inflamado Y que no está contraído Un bronquio normal Cuyo diámetro Es normal Tiene un diámetro Que si se quiere Es pequeño para los niños Pero cualquier factor Pudiera condicionar A que ese bronquio Pase al de al lado Cuando se inflama Y cuando se cierra Y cuando se contrae Entonces imagínense ustedes Lo que sucede En este evento En esta enfermedad En donde el aire Precisamente No puede salir Si vemos la lámina Que está después ¿Verdad? Ya vamos a ver Para que nuestro equipo De producción haya estado Ahí se ve mejor Fíjense En una lámina grande Ahí tienen un bronquio normal Fíjense el diámetro Del bronquio Y ahí tienen un bronquio En un niño asmático ¿Qué sucede En este bronquio? Que se inflama Se contrae Se cierra un poco El bronquio Se cierra el diámetro Y además de eso Hay hipersecreción Porque las glándulas Que están allí En esa área Empiezan a segregar moco Entonces se complica La cosa Porque encima Del poquito El poquito El poquito espacio Que queda Ese espacio Se llena de moco El asma No vendría siendo Como otro tipo De enfermedades Que presentan Algún tipo de etapa O el asma Aparece De manera Este Acelerada Doctor El asma No tiene etapas Como tal Porque no pudiéramos decir Que el asma Tiene etapa 1 Etapa 2 O una pre asma Una asma Como muchas personas Lo piensan El asma Es asma Simplemente Y se establece Y llega En un momento Determinado De la vida Puede estar Condicionada Por muchos factores Se menciona Que existen Factores genéticos Ya se ha demostrado Que es una enfermedad Poligénica Porque no existe Un solo gen Que está implicado O sea Una enfermedad Que se hereda Y se menciona Que cuando hay Un papá O una mamá Con asma Hay altas probabilidades De que el niño Pueda padecer la enfermedad Porque por supuesto Eso viene En la genética De cada individuo Pero esa genética Tiene que estar Condicionada O expuesta La genética Del niño A ambientes O a efectos Del ambiente Ok Cuando el niño Se expone A efectos Ambientales Factores ambientales Tanto del hogar Como fuera del hogar Que se llaman Intra o extradomiciliario El niño puede desarrollar La enfermedad Pero ya Él trae Una carga genética Que lo predispone A realizar Esa enfermedad Por eso Que algunos niños La presentan En una etapa De su vida Al año A los tres O a los seis años Pero no podemos Hablar de etapa En la enfermedad Ok ¿Cuáles serían Esos factores Que podría Conllevar A una crisis De asma Doctor? Existen muchos factores Que están ya Muy relacionados Íntimamente relacionados A condicionar A que el niño Haga una crisis Entre los que se mencionan Principalmente Los alergenos Intra y extradomiciliarios Donde el principal Alergeno Es el ácaro El ácaro Es el animalito Ese microscópico Que está dentro del polvo Ok Que no lo vemos A simple vista Pero que está Y que Nosotros como Neumonólogos Pediatras Recomendamos A la mamá Que tome Algunas medidas Entre las que se incluyen Este Por supuesto La buena limpieza La excesiva limpieza Del control de los ácaros En el hogar En donde se incluyen Por ejemplo La no utilización De algunos elementos Donde se pueda meter el ácaro Como los peluches Como las sábanas Como las cobijas Que te puedan agregar Ese animalito Y este Otros elementos Que también se mencionan Son los alimentarios Ok Dentro de los alimentarios Influyen mucho En la dieta Que si se quiere Una dieta apropiada El hecho de la administración De golosinas A los niños El cual está Totalmente contraindicado En los niños amáticos Porque otro de los factores Que tiene Mucha relación Es la La crisis de ama Relacionada A colorantes Como por ejemplo Las chupetas Los caramelos Los palitos de maíz Con queso Por no decir Nombres comerciales Ok El chocolate Y Otros alimentos Los que se mencionan Están en el huevo Si colocan la lámina Que viene a continuación Ya nos está avisando Nuestro equipo de producción Doctor Que tenemos que hacer Nuestra primera pausa comercial Amigos Pero ustedes quédense allí Muy pendientes Y recuerden que estamos Totalmente en vivo Y que puede comunicarse Con nosotros A través del 0424 617 3126 Ya regresamos Con más De Gente que Sabe Que se encuentran Y que se encuentran Debido a que a veces nacen los niños y los aspiran mal y entonces vienen ya con ese problemita en los pulmones, eso se va por descuido muchas veces de algunas madres también y ahí es donde vienen los problemas de asma, alergia, la humedad, porque eso prácticamente son cosas bacterianas y a nivel, como te explico, generativo, pues familiares, delitarias y ese tipo de cosas. De repente pasará de calor al frío, la gripe, sobre todo también ahorita que hay tantos virus que atacan la tos, el pecho, eso afecta la vida respiratoria, por supuesto una persona que tiende al asma va a caer, puede recaer. Bueno, principalmente la humedad y en la cama siempre hay muchos microbios en la cama, en la cocina, en la cocina, en el sucio, por eso lo que llaman ácaro, ácaro o algo así, son los que yo he leído que producen muchas infecciones y parte de eso es por la cuestión del asma. La experiencia es terrible, terrible porque no es fácil, una niña tan chiquitica por lo menos a ella me la diagnosticaron de meses, no es fácil esos ataques que atacan más que todo en la noche y de que te toque salir con tu hija casi morada, eso es desesperante y no es solo ella, tengo una niña de tres añitos que también y es terrible, de verdad que me da miedo, por lo menos no pueden comer dulces cuando vamos a una fiesta, el frío, los olores, a veces su papá y yo nos prohibimos de echarnos algún perfume, por lo menos las cosas de la casa cuando vamos a limpiar, cuando todo tiene que ser amoldándonos a su asma, a su enfermedad, porque esta enfermedad es terrible, cuando comen dulce, olores fuertes, polvo, todo eso me le desencadena el asma. Bueno, siempre las llevo al especialista porque me da miedo automedicarla, pero por lo menos ya yo he aprendido, gracias al doctor Ramón, he aprendido cómo las saco de la crisis mientras se las llevo, porque no siempre va a ser el mismo tratamiento. Y bueno, por lo menos este esteroide por medio de bombita, le hago terapia o un jarabe, uno que otro mientras llego a la consulta del doctor y me saca de la emergencia. Bueno, primero que si sospechan, no, no, tienen que llevarlas a un especialista, o sea, uno no está preparado ni tiene el estudio para saber cómo vamos a tratar esta enfermedad. Y bueno, prevenirla, prevenirla cómo, amoldándonos en casa, acero dulce, olores fuertes y bueno, cuidarlos más nada. Regresamos con más de gente que sabe hablando el día de hoy acerca del asma bronquial en el niño. Y les recordamos a todos ustedes que se encuentra en nuestro estudio el pediatra neumonólogo doctor Ramón Alborno. Doctor, vemos que, bueno, el testimonio que nosotros tomamos fue de sus pacientes y vemos que están muy orientados en el tema del asma bronquial en el niño. Pero también en nuestro equipo de producción salió a indagar y a hacer esas preguntas a encuestados que no tenían ningún tipo de conocimiento preciso acerca de lo que era el tema y qué tan cercano o qué tan lejos de la realidad está. Pues simplemente el, 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 los encuestados están bastante distantes de la realidad. Realmente ellos no están, no están claros. Y si se quiere, las que, las encuestadas que son pacientes, o sea, que han estado, tienen mucho tiempo yendo a las consultas y esas son personas que, por supuesto, se han educado. O sea, porque una de las cosas de nosotros como médicos es precisamente educar nuestra población, educar nuestra madre, educar los padres para que hagan las cosas como deben ser. Porque en el asma existen muchos mitos, muchas creencias, muchos cuentos de camino, como le llamo yo en la consulta, pues. Porque precisamente se dicen cosas que realmente no son y que escapan verdaderamente de lo que realmente se debe hacer en un niño asmático. Se le administran cosas que verdaderamente uno queda, bueno, un poco asombrado, pero esa es la creencia de nuestro pueblo. Hay un mito, doctor, que dice que el que es alérgico inmediatamente tiene que ser asmático. ¿Qué opina usted de eso? Eso no necesariamente. Eso no necesariamente. La atopia que es relacionada a la alergia, el niño puede ser alérgico y no necesariamente va a ser asma. Lo que pasa es que, claro, todo eso está muy relacionado. El asma y las alergias están muy relacionadas. Son cosas que se entremezclan y que si se quiere, el paciente asmático sí puede desencadenar crisis ante algunos alergenos, ante algunas sustancias que son alergenos. Pero no necesariamente porque un paciente alérgico puede hacer una alergia alimentaria, puede hacer una alergia en piel, una dermatitis alérgica y no necesariamente tiene que ser asmático. Puede hacer una alergia nasal, una rinitis alérgica y no necesariamente va a ser asma. O sea que eso no está exactamente asociado. Asociado, la alergia con el asma. El asma y la alergia, sí están asociados, pero no necesariamente tiene que el paciente alérgico vaya a ser asmático. Así es. Doctor, ¿cómo podríamos identificar o clasificar, vamos a decirlo de alguna manera, los factores que pueden determinar o acelerar una crisis asmática en el niño? Que nosotros veníamos conversando acerca de eso. De hecho, tenemos una lámina por allí que usted preparó para gente que sabe dónde están los factores. Exactamente. Como ustedes pueden ver, todos esos factores que ven en la lámina pudieran estar implicados en la génesis o en la crisis del asma, ¿verdad? Como tal. Y están claritos en la lámina, ya lo habíamos mencionado, el polvo, los ácaros, las plantas, los arreglos florales, porque eso trae polen, algunos cítricos, las golosinas, el cigarrillo, el hábito tabaco con los padres, ¿ok? Entre otras cosas, los animales, ¿ok? Todo aquello que puede acumular polvo, los olores fuertes, la contaminación atmosférica, la humedad, muchas cosas. ¿Existen más animales que puedan acelerar, algún tipo de animal que pueda acelerar más la crisis asmática que otros? Gatos y perros están relacionados porque, por ejemplo, ellos tienen una sustancia en la saliva y en el pelo que desprenden que pudiera desencadenar la crisis en algunos pacientes dramáticos. Oígase bien, pero eso no es en todos. Porque una de las cosas que nosotros hacemos en la consulta y que enseñamos precisamente a los padres es a determinar cuáles son los factores que pudieran estar condicionando a que el niño haga crisis. Porque yo tengo pacientes que tienen perros y gatos y no hacen crisis. Y simplemente son alérgicos o hacen crisis con la exposición al polvo. Otros con la exposición al frío, a la humedad. O sea, eso va a defender del paciente. En medicina, dos más dos no es cuatro y no podemos decir de manera rígida, esto, este paciente es alérgico a todo esto. No. Porque tampoco si se quiere podemos quitarle la oportunidad que un niño pueda disfrutar. Los animales son muy bellos y hay que disfrutar de ellos. Pero no todos los niños son iguales. Eso es lo que quiero que la gente se lleve. O sea, eso tiene que ser individualizado para cada caso en particular. Por eso que hay que visitar un especialista en el área para que pueda determinar qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que tiene el niño. ¿Cómo podríamos nosotros descubrir o cómo usted como especialista, como pediatra neumonólogo podría identificar cuando un niño es asmático? Bueno, es importante recalcar que en el asma se presentan muchos síntomas. Los primeros síntomas que si se quiere que se presenta, ¿verdad? Son precisamente los niños que tienen tos. Una tos que dura mucho tiempo, que es una tos a predominio nocturno. Si colocan la lámina que también trae acerca de los síntomas pudiéramos observar. También pudiéramos observar a aquellos pacientes cuyos resfriados, entre comillas, que las mamás y papás se pueden llamar resfriados, duran más tiempo de lo normal. Aquellos niños que presentan tos precisamente con el ejercicio, ¿ok? O con el llanto, con la risa, ¿ok? Que ellos pudieran tener precisamente asma. Todos esos factores que ustedes ven en la lámina, ¿verdad? O presión toráxica, que puedan tener dificultad para respirar, que puedan tener ruidos que son denominados pitos y desde el punto de vista médico son denominadas sibilancias en el pecho que algunas veces son audibles con el estetoscopio, otras veces se oyen por los padres. Los padres simplemente nos dicen yo creo que tiene un pito, yo le oigo un pito en el pecho. Eso, esas cosas, todo esto que acabamos de mencionar está muy relacionado al asma. Doctor, ¿es cierto que las gripes mal curadas en los niños puede ocasionar el asma? El asma ha sido víctima de múltiples términos que le ha dado la comunidad, el pueblo y mucha gente que ha opinado sobre la enfermedad y realmente esas gripes mal curadas no existen en medicina. Esas gripes mal curadas tienen su razón de ser. O es asma o es otra enfermedad respiratoria, ¿verdad? Existen muchas por supuesto, pero no gripes mal curadas porque gripes mal curadas no existen. O está curado o no está curado. ¿Cuáles son los métodos para poder descubrir que un niño es asmático? Existe cuando llega un paciente a la consulta del doctor Ramón Albornoz, ¿cuáles son los primeros pasos que usted realizaría para descubrir si el niño es asmático? Precisamente es una de las limitantes con las cuales nosotros los neumonólogos y pediatras nos enfrentamos y es precisamente que no tenemos una prueba diagnóstica para niños menores de 5 años. Ahora bien, para niños mayores de 5 años, si tenemos algunos estudios, para menores de 5 años simplemente nosotros hacemos el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Por los síntomas, por los antecedentes que presenta, si tiene papá, mamá, mágico, si tiene exposición a algunos agroalergenos, si tiene crisis durante la exposición, si ha presentado sibilancias recurrentes, o sea, pitos que se oyen a través del tiempo y los ha mantenido y ha vuelto a representar los síntomas de manera persistente o recurrente, nosotros pudiéramos pensar en que ese niño está haciendo un asma. Ya más allá de los 5 años nosotros tenemos unos estudios y el gol estándar, la prueba más importante que nosotros tomamos en consideración es precisamente el estudio a través de un equipo que se llama espirómetro. El espirómetro nos da un estudio que se llama la espirometría. A través de ese estudio nosotros podemos, en donde colocamos al niño a soplar, a inhalar y a exhalar, o sea, tomar y botar aire, a través de un equipo, nosotros podemos decir, mediante la administración de un inhalador y si hay cambios en esa prueba con la administración de ese inhalador, nosotros pudiéramos decir que ese niño, estamos en presencia de un niño asmático, tomando en cuenta por supuesto los factores tanto familiares como de la historia clínica del paciente. Así es, bueno, ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero ustedes quédense allí muy pendientes porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. En esta parte de Gente que Sabe le voy a pedir a todo el equipo técnico, a nuestros queridos camarógrafos que enfoquen este bello vestido que hoy luzco en Gente que Sabe, es cortesía de tiendas estrenos. De verdad que nos pueden sorprender con toda esa variedad de vestidos, de chaquetas, de pantalones, de vestir ejecutivo. De verdad que ofrecemos una diversidad. ¿Dónde? En el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en San Bill Maracaibo. De verdad que te invito a que preguntes por los precios de tiendas estrenos porque ahí puedes conseguir calzado, vestuario y bisutería. También puedes realizar lo que son tus compras al mayor si quieres convertirte en una exitosa empresaria. No tienes que viajar fuera del país porque en tiendas estrenos te ofrecemos lo que son las ventas al mayor. Y puedes comunicarte con nosotros a través del 0424 688 4584. También nos puedes ubicar a través de tiendas estrenos, arroba tiendas estrenos por el Twitter y también a través del Facebook. Coloca tiendas estrenos. Así que en belleza y economía tu mejor opción es tiendas estrenos. Yo soy una madre muy observadora, ¿no? Y cuando a ella le tocaba presentar exámenes, ella empezaba con la dificultad para respirar. También yo noté mucho después que mi mamá murió, la abuela de mi hija obviamente, ella empezó con los problemas respiratorios. Y a medida que ella iba presentando exámenes, que yo veía que ella como que se preocupaba, que ella empezaba con la dificultad para respirar. Bueno, fiebre, malestar, eficiencia para respirar. Es lo único que a mí me ha tocado porque yo crié un niño con esos síntomas. A lo cual ya hoy en día tiene 27 años y te digo, lo que ella presentaba era más bien una asma alérgica. Este primero, el pecho. Un pequeño ronquido, ¿no? En la parte de la espalda, entre la espalda y los bronquios. Y que uno, por supuesto, que tiene que estar alerta. Este se le tapa mucho el pecho. Eso cuando una persona mayor también se ahoga. El ahogo. Dentro de la respiración. Se le repercuta la respiración y se ahoga. Parece que el pecho se le afuera, la parte pectoral se le infla mucho y se la pasa tosiendo mucho y le acuesta para respirar, se atranca la respiración. Sienta como una gran presión aquí en el pecho. Volvemos con más de gente que sabe hablando el día de hoy acerca del asma bronquial en el niño. Y le recordamos que se encuentra en nuestro estudio el pediatra neumonólogo Dr. Ramón Alborno. Doctor, veníamos hablando allí de nuestros encuestados acerca de esos síntomas. ¿Cómo se manifiesta el asma? ¿Cómo se manifiesta eso? Y, por supuesto, ya veníamos explicando todo en qué consistía. Pero era bien, en el caso de nuestros encuestados, que son aquellas personas de la comunidad que de repente es lo que han escuchado acerca de lo que es el asma bronquial. ¿Qué puede decir usted acerca de esos testimonios? Bueno, que si se quiere, algunos están cercanos a lo que es verdaderamente los síntomas, la enfermedad, ¿no? Como les dije en el set anterior, el asma es una enfermedad que muchas veces yo he encontrado y te voy a hablar precisamente de lo que yo observo en la consulta. Es que precisamente las mamás me dicen, bueno, doctor, mi hija tiene una tos y usted me está diciendo que es asmática. Y yo realmente he observado que el niño para ser asmático tiene que tener dificultad para respirar. Yo veo que se le hunde esto acá. Y yo le digo, bueno, precisamente esto no es así. Una simple tos a predomino nocturno que se vuelve crónica, o sea, que ya tienen uno, dos, tres meses con la tos. Eso puede ser precisamente asma. No necesariamente tienen que verlo obligatoriamente con la dificultad. Por eso es que les dije anteriormente en el set que existen enfermedades, existen pacientes, más no enfermedades, porque nosotros no podemos categorizar a todos los pacientes por igual, sino que debemos individualizarlo dependiendo de la enfermedad y dependiendo de los síntomas que cada uno presente. Es una enfermedad que se quiere, es multifactorial, es poligénica, tiene diferentes formas o facetas de presentarse. Así es. Bueno, doctor, en esta parte del programa tenemos a un pequeño invitado, también muy especial de gente que sabe, uno de esos pacientes que han venido sufriendo de lo que es asma bronquial en el niño, quien es Sebastián. Vamos entonces a pedirle a nuestro equipo técnico, a nuestros mariógrafos que enfoquen a Sebastián, que está muy alegre estar acá en gente que sabe, de verdad, acompañado de sus padres, orgullosos padres, de ver toda la evolución que ha venido teniendo Sebastián con el tratamiento que se ha venido planteando, como ya hemos evaluado a lo largo de todo el programa, ¿verdad? ¿Qué es el asma bronquial? ¿Cómo son esos factores que puede generar? ¿Cómo se identifica? Ahora bien, ¿cómo es ese tratamiento, doctor? ¿Cómo es el tratamiento para el asma? Realmente el asma ha tenido varias épocas, vamos a decirlo de esta manera, y ha pasado desde la época de los años 50, 60, en donde se administraban medicamentos orales, o sea, por vía oral, llámese jarabes, o tabletas, y hoy día el asma, a través de un consenso que ha habido a nivel mundial, que es el consenso GINA, que es la iniciativa global para el manejo del asma, que es un consenso de 56 países con gran cantidad de expertos en la materia, y con estudios bien serios, bien llevados, ¿verdad?, el cual debemos respetar todos los médicos, porque es un manual sencillo y un manual claro, ¿ok?, que por supuesto por la especialidad yo manejo muy bien, el asma es una enfermedad crónica. El hecho de ser crónico en medicina, para el que no sabe, para el paciente, para la audiencia, es precisamente que es una enfermedad que debe ser tratada de manera continua y de manera, por periodo largo de tiempo. No puede ser tratada de un día o de una semana, como muchas veces lo consigo en la consulta, ¿ok? Y el pilar fundamental, o la base fundamental del tratamiento de la enfermedad, es precisamente los inhaladores, los que mucha gente, mucha persona conoce Bueno, usted trajo acá una demostración de verdad, de todo lo que es el tratamiento, cómo se debe aplicar, y nuestro modelo, el día de hoy, Sebastián va a estar allí muy pendiente, se va a portar muy bien, ¿verdad, Sebastián?, para poder aplicar lo que es el tratamiento y que el doctor Ramón Albornón pueda dar detalles a nuestros queridos televidentes acerca de lo que es el tema del asma bronquial. Adelanto. Ok, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad?, existen todos estos dispositivos, yo traje algunos, pero hay más en el mercado, ¿verdad?, que tienen su utilidad en asma y que precisamente es lo más importante para tratar la enfermedad. Aquí tenemos, por ejemplo, para niños, este, o si se quiere, este, ¿verdad?, y este es para adultos, ¿ok?, son dispositivos diferentes que tienen una comercialización de manera distinta porque este es un aerosol, ¿ok?, en donde hay una pulverización que va directamente al bronquio y este es de manera inhalada, ya para niños más grandes. En niños pequeños, ¿verdad?, se debe administrar de la siguiente manera, a través de un dispositivo que lo lleve a las vías respiratorias inferiores, ¿ok? Existen varios dispositivos, como ustedes pueden ver acá, y diferentes para las edades de los niños. Si es para un niño de la edad de Sebastián, como ustedes pueden ver aquí, que nos va a colaborar, podemos administrar de la siguiente forma. Nosotros el inhalador lo agitamos, le quitamos la tapa, por supuesto, lo colocamos en la aerocámara, este dispositivo va a permitir que este aerosol llegue a las vías respiratorias y le hacemos de esta forma. Colocamos el dispositivo de esta manera acá en la cara al niño, le damos un puff y contamos 7 a 8 respiraciones, yo mando a contar hasta 10, ¿ok? Debe haber una diferencia entre una, un puff y otro, no lo podemos dar los dos juntos. Luego volvemos a hacer otro puff, que no se lo voy a hacer al niño porque quizás en este momento no lo necesita, pero de esta forma nosotros logramos que ese aerosol vaya precisamente al bronquio y contrarreste lo que habíamos hablado inicialmente, que es la inflamación. Porque la inflamación es el proceso que se establece a nivel del bronquio y que se vuelve crónico, que no cede con la administración de 2, 3 días de medicación, que no cede con una semana o con un mes como algunas mamás piensan, que hay que dárselo por periodos de tiempo prolongados porque si no, la delasma va a traer sus consecuencias. ¿Cada cuánto tiempo en el transcurso del día se debe aplicar este tipo de tratamiento, doctor? ¿O puede variar? Eso varía, eso varía de los dispositivos. Existen algunos dispositivos que se pueden dar tres veces al día, otros se dan dos veces al día, otros si se quiere se da una vez al día, dependiendo del dispositivo, del inhalador y del medicamento que contenga cada uno de los dispositivos que ustedes ven allí. Doctor, hay un punto de suma importancia con esto de los tratamientos, ¿no? Porque vemos que se asocia este tipo de tratamiento, ¿no? Con que los niños pueden ser obesos. Y una de las principales causas de por qué algunos padres nos llevan a sus hijos, de repente no asumen, mira, mi hijo es asmático, yo sospecho que mi hijo es asmático, pero yo no lo voy a llevar porque después él va a ser una persona obesa, después cómo lo controlo, hay una adicción hacia el medicamento, hay taquicardia. ¿Qué tan real o qué tan falso puede ser esto, doctor? Bueno, eso que acabas de decir es un punto muy importante dentro de la especialidad y dentro de la medicina. Hay que quitarte todos esos mitos y todas esas creencias, todos esos cuentos de camino que se han generado a través del tiempo. Muchas veces nosotros tenemos una lucha que prácticamente no se va a terminar ni se termina nunca, ¿ok? Cuando yo asisto a conferencias a nivel internacional, a nivel nacional, de otro estado, en otro, todos los países y todos los expositores presionan precisamente es la, como se dice, la dificultad que nosotros como médicos tenemos a que la mamá, el papá, la abuela tengan apego hacia el tratamiento, que es este. Precisamente, eso que da taquicardia, que da causa dependencia, que causa adicción, eso es falso. Todos los medicamentos en medicina y creados en medicina tienen sus efectos secundarios. Precisamente hemos evolucionado, yo les digo a mis pacientes, así como hemos evolucionado en tecnología y hoy día contamos con una tecnología de punta en donde tenemos computadoras y tenemos celulares, estos medicamentos también han evolucionado. Imagínate tú, Vanessa, que estos medicamentos salieron en los años 50. ¿Cuántos años tienen estos medicamentos de haber salido? ¿Qué sucedía? Que los primeros medicamentos que salieron al mercado, la gente los conoció porque tenían unas propiedades que si se quiere eran bastante complicadas, que eran precisamente la taquicardia y se volvían adictos porque precisamente no cumplían el tratamiento de cabalidad al pie de la letra, como el médico se los indicaba. Estos medicamentos son muy nobles, están creados para pediatría y tienen muy poco tiempo en el mercado, con mínimos efectos secundarios. Voy a permitirme un momento. Hay una de las cosas que yo he observado, de verdad, no he tenido la experiencia de alguien asmático en la familia, pero hemos visto que hay personas que dicen mira, mi niño asmático, baja a la playa, ya va, primero dos puffs. Hay que aplicarlo. ¿Entiende? Hay como ese grado, como usted dice, de adicción hacia estos tratamientos. De repente porque no han recibido la orientación adecuada, ¿no? Pero ¿qué le puedo decir a todos esos televidentes que sintonizan jueves a jueves a partir de las 8 de la noche, gente que sabe acerca de ese punto? De que los padres se vuelvan también adictos y por supuesto vayan criando a esos niños con la mentalidad de que yo no me puedo bañar en la playa, yo no me puedo bañar en la piscina porque yo soy asmático, de que cualquier lluviecita no, ya va, yo no puedo salir de ningún lado. ¿Qué le puede decir, doctor? Para nosotros como médicos especialistas en el área respiratoria, lo más importante y no lo digo yo como médico especialista en esta área, lo dicen todos los consensos, todos los médicos especialistas en el área, es el control de la enfermedad. Y el control de la enfermedad es el asma, más que prevenir una crisis, porque una crisis quizás es muy difícil que nosotros la podamos prevenir, puede ocasionarse una crisis, pero para nosotros es el control, darle calidad de vida a ese paciente. He observado frecuentemente que eso sucede y es que precisamente utilizan en asma, hay dos cosas importantes a tratar que son tratar la crisis, que es una cosa diferente, y darle tratamiento de mantenimiento, de control. Y precisamente lo que sucede es que no se le da el tratamiento de control porque piensa en todo eso que tú acabas de mencionar, de que se le va a volver adicto, que le va a dar taquicardia, que se le va a colocar obeso, que eso es esteroide, que no le voy a administrar el esteroide, que eso hace daño, cosas que la gente piensa. Entonces, precisamente los tratamientos deben ser dirigidos a que la crisis no sobrevenga, no ocurra. Y precisamente para eso son los medicamentos de control. Tenemos que administrarlo y no administrarlo por periodos de tiempo corto, hay que administrarlo por periodos de tiempo largo. Los medicamentos de crisis son esos que tú acabas de mencionar. Cuando la mamá cree porque no le está dando nada al paciente y se lo lleva a algún lugar y piensa que el niño se va a exponer, entonces ahí es cuando utilizan los medicamentos de crisis y que para prevenir. Y eso está mal. Eso precisamente no es así, ni debe ser así. Así es. Bueno, doctor, ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer otra pausa comercial, amigos, pero empiecen a enviar sus mensajes de texto para cualquier duda, cualquier interrogante que tengan acerca del asma bronquial en los niños, porque en la próxima parte el doctor Alborno le estará dando respuesta a todas sus interrogantes. Ya regresamos con más de Gente que Sabe. Gracias. 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 Amiga de Gente que Sabe, te tengo una recomendación muy especial de belleza. De verdad que visita Beauty for Secret Spa, porque de verdad son especialistas. Su dueña, su lema te da la indicación de belleza que tú necesitas. De verdad que ellos son los encargados de lo que es mi corte, secado, maquillaje, depilación, manicure, pedicure. También ellos tienen lo que es el tratamiento de masaje antiestrés, masajes también reductivos, lo que es el drenaje linfático, la ultracavitación, todo un spa de belleza. Lo consigues en Beauty for Secret Spa, donde está ubicado en la calle Córdoba, diagonal a Los Bomberos. De verdad que preguntas por sus precios, porque te sorprenderán. Ya sabes, estamos ubicados en la calle Córdoba, diagonal a Los Bomberos. Beauty for Secret Spa. Bueno, está la bombita, que creo que es la más conocida. Los nebulizadores, creo que también esos se usan para el asma. Son los que más, así comúnmente, se conocen. Obviamente hay muchos más, pero son más sofisticados, ya son más indicados por médicos. Yo les voy a dar una sugerencia muy personal. Nunca automediquen a los niños con problemas respiratorios, porque pueden generar problemas más graves. Ni siquiera una aspirinita se puede automedicar. Siempre llévense por los consejos de los médicos. Lo llevaba un especialista, un neumonólogo, y él le colocaba su respectivo tratamiento. Pero en sí, ahorita no recuerdo cuál es. Bueno, los niños sí tienen que ser, más que todo, llevarlo al médico. Y darlo, que el médico no, no tomar la vía que uno puede medicamentar uno mismo, sino que va bien consultar al médico y ver que él, como lo que es lo pertinente, pues, para evitar cualquier afección o complicación que pueda ser de verdad peor. Bueno, lamentablemente no se me ha grabado mucho, mucho de esa información. Regresamos con más de gente que sabe, hablando el día de hoy, acerca del asma bronquial en el niño. Y de inmediato vamos a dar respuesta a todos esos comentarios, sugerencias y dudas de nuestros televidentes, doctor Alborno. ¿Es cierto que un jarabe casero de miel pura, aceite el gallo, ajo, cebolla morada, hacen que el asma cese? Menciona un televidente. Bueno, de verdad que está muy bien, ¿no? Pero realmente nosotros somos científicos. Y como científicos nos basamos en algo que denominamos y que se llama y que es el auge de hoy día, es la medicina basada en evidencia. Eso no tiene evidencia. Eso simplemente son mitos, son creencias y que lamentablemente se lo administran al niño, pero no tiene ningún fundamento, ni siquiera es prescrito, ni es recomendado por, yo creo, ningún especialista. Así es. Dice, felicitaciones por el programa. Programas como eso es que necesita la comunidad, muy educativo y preventivo. Excelente invitado y hermosa moderadora, José Suárez del Hospital de Ojeda. Un gran abrazo para José. De verdad, qué gran amigo de gente que sabe y de Centro Clínico Médicos Asesores. Acá tenemos otra preguntita. Dice, doctor, se ve muy bien en televisión. Bueno, esto es un halago, doctor. Bueno, muchas gracias. Dice por acá, doctor, se ve muy bien en televisión. Gracias por tanta ayuda con mis hijas. Saludos, Ivana, Renata y Loa. Menciona por acá. Gracias, gracias. Buenas noches. Que Dios te dé mucha salud y te colme de muchas bendiciones de parte de tu mamá, Adela. Bueno, de verdad que tu mamá... Mi madre siempre presente. Beso. Te quiero. Y sí, fanática de usted. Doctor, ¿a dónde puedo encontrarlo? Menciona por acá un televidente. Bueno, como están viendo, me estoy inaugurando en el Centro Clínico Médicos Asesores. Las consultas comenzarán los días martes y días jueves a las dos y media de la tarde. ¿Previa cita o por orden de llegada, doctor? No, eso va a ser por orden de llegada. Yo generalmente atiendo a todo el que llegue. Así es. ¿Dónde lo pueden ubicar específicamente? El consultorio todavía no me lo han asignado. Específicamente el día martes me enteraré en qué consultorio estaré. Pero bueno, van y llenan. ¿Atención al cliente? ¿Número de teléfono, doctor? Pueden comunicarse a través del 0414 604 9370. Ese es mi número personal. Y cualquier duda, bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud acerca de las consultas, pueden llamar a ese teléfono y yo mismo les daré la información. Ok, doctor. Ahora en esta parte del programa ya hemos venido desarrollando, de verdad usted ha venido explicando detalladamente el tema del asma bronquial en el niño. ¿Cómo podríamos concluir este tema? O sea, ¿cómo podríamos explicarle a todos aquellos televidentes, a los que están atravesando, aquellos padres que están visualizando que tienen un niño asmático, que están pasando por esa etapa? Y por supuesto, aquellas personas que por un motivo u otro tienen temor de asistir por ya lo que mencionamos, que si mi hijo va a ser obeso, que si mi hijo le da taquicardia, que si mi hijo... Esas dependencias. ¿Qué le puede decir a los televidentes? Bueno, quiero comentar también, antes de responderte la pregunta, quiero aclarar algo muy importante. Aquel, toda aquella persona que tenga su hijo con asma, o que sospecha que tenga su hijo con asma, que no tenga recursos, pues simplemente acudan al hospital. Yo también trabajo en el hospital Pedro García Clara, y estamos a su completa disposición, allá lo podemos ayudar. Allá tenemos un servicio de pediatría y estamos en una consulta de neumonología infantil también, y el que no tenga los recursos, pues simplemente acude allá, y las puertas también están abiertas para todos ustedes allá. Las recomendaciones que yo podría dar como especialista en el área es precisamente inherentes a la calidad de vida del niño. El asma es una enfermedad que altera la calidad de vida, no solamente del niño, sino también de sus padres. Por todas las manifestaciones clínicas, y todo el miedo, la angustia, el temor que pudiera ocasionar en los padres, porque simplemente tienen miedo a que su hijo se vaya a tener un daño pulmonar, a que se vaya a ahogar, ok, vamos a hablar así para que la gente más o menos nos comprenda. Y entonces todo eso, por supuesto, altera la calidad de vida. El asma es una enfermedad que si se quiere es bastante complicada para curar, pero se puede controlar, y es lo que quiero que todos ustedes se lleven. Se puede controlar con un buen tratamiento, una buena medicación. Todos los niños tienen derechos y deberes. Dentro de sus derechos es precisamente una buena atención médica, y todos tienen derecho a tener una buena calidad de vida, con una buena atención médica, con su consulta, denle una buena alimentación, vacúnenlo y llévenlo a su médico. Es lo único que yo pudiera decirle a todos. Así es, bueno, doctor, lo voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta parte del programa, porque de verdad quiero agradecerle, agradecerle por haber asistido a gente que sabe el día de hoy. Bienvenidos al Centro Clínico Médicos Asesores, y qué mejor manera que en nuestro espacio gente que sabe, y dando todo lo que es la explicación del asma bronquial en los niños. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que no sea la primera. Así es, muchas más. Además es un orgullo estar al lado de una mujer tan hermosa, y muchas gracias por todo. Así es, doctor. Una frase, una frase que usted diga, bueno, yo identifico el asma bronquial en el niño con, ¿qué le puede decir? Una frase que pueda resumir. Con disminución de su calidad de vida, porque el niño con crisis y con asma no puede tener deporte, jugar como igual con los niños. Que al niño no le gusta jugar, y eso le impide jugar, porque se cansa, se ahoga, le da opresión, le da tos, y bueno, precisamente eso es disminución de su calidad de vida. Asma es igual a decir disminución de su calidad de vida. Darle un buen tratamiento es mejorar su calidad de vida. Así es, y atenderse con profesionales como Ramón Albornoz. Bueno, amigos, de esta manera de verdad hemos pasado una noche agradable con el doctor Ramón Albornoz, hablando acerca del asma bronquial en los niños. Y de esta manera nos despedimos, de verdad, dándole las gracias a ustedes. Por sintonizarnos jueves a jueves, a partir de las 8 de la noche, a través de CMC Televisión. También agradecer a la doctora María Arraiz, de verdad que es apoyo fundamental para que el programa Gente que Sabe se pueda transmitir, porque gracias a su asesoría, la coordinadora, lo que es la gerente, perdón, la gerente médico corporativo del CCMA, también a la vicepresidencia y presidencia del Centro Clínico Médicos Asesores. De esta manera, dándoles las gracias a todos los que hacen posible que Gente que Sabe lleguen a ustedes, a todos sus hogares. Nos despedimos. Hasta una próxima edición de Gente que Sabe. CCMA, Excelencia en Salud. CCMA, Excelencia en Salud.